El latifundio, una de las principales causas del estallido de miseria en el país. En la Cuarta República, la población campesina, despojada de sus tierras, emigró a los centros urbanos del país, originando la marginalidad y la mayor descomposición social que ha sufrido el pueblo venezolano. Pero esta situación comienza a dar un cambio radical a favor del pueblo campesino, cuando en noviembre de 2001, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, promulga la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esto fue un detonante para que la cúpula de la Federación Nacional de Ganaderos, junto a Fede Cámaras y CTB, sumaran fuerzas para convocar a un primer paro indefinido, en diciembre de 2001. Siendo esto, solo la antesala a los sucesos ocurridos el 11, 12 y 13 de abril, cuando este grupo de golpistas pisoteó la soberanía popular, secuestrando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Pero la unión cívico-militar demostró ser más fuerte y sin represión alguna hacia los golpistas. Lograron rescatar sano y salvo a nuestro presidente. Bueno, ya estamos de vuelta en esta última parte del programa Somos UNER de este martes 17 de abril, estamos en vivo, gracias a los amigos que nos están escribiendo a través del 0414-671-0794, ya vamos a darle cabida a su participación. Tenemos al señor Alberto Pantoja y a la señora Alicia Maita, ambos son vecinos luchadores sociales del municipio Simón Bolívar y ellos vienen trabajando del Comité Salud Simón Bolívar del municipio Lagunillas, así es la cosa. En el Comité Salud Simón Bolívar acá en el municipio Lagunillas y ellos vienen trabajando con la misión venezolana Barrio Adentro, este convenio Cuba-Venezuela que ayer estuvo de aniversario, nueve años, nos dicen ellos que fue ayer que se cumplió y ha atendido a más de 500 millones de consultas. Vamos a dejar que sea el señor Alberto Pantoja, vecino del municipio Lagunillas, quien nos brinde detalles de todo ese trabajo que ellos vienen realizando acá en esta localidad. Señor Alberto, buenas noches, bienvenido a Somos UNER. Sí, buenas noches, mi nombre es Alberto Pantoja, primero que nada le doy las gracias a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar acá, que le llene de vida y salud a nuestro Comandante Chávez y a todos los que hacen vida en la Revolución. Le voy a dar las gracias por el adelantado a CMC y al programa UNEL. Ok. ¿Qué significado tiene la misión Barrio Adentro, señor Alberto? Bueno, la misión Barrio Adentro para nosotros es parte de nuestra vida. La misión Barrio Adentro nació exactamente hace nueve años, en el 2003, después de aquel partídico golpe de petrolero. Ajá. Y es una de las misión, nos debíamos decir que es la misión bandera o punta de lanza del proceso de la Revolución. Ajá. ¿Y aquí cómo se está desarrollando en Lagunillas? Aquí en Lagunillas la fundamos también en el 2003. ¿Usted es fundador? Sí, y la señora Alicia también, me acompaña la señora Alicia. Ajá. Este, nosotros aquí nos organizamos como Comité de Salud. Recuerdo que todo se inicia a través de la tragedia de Vargas del 99, que arribaron a nuestro país, a nuestro querido y amado país Venezuela, en el estado Vargas, a través de esta tragedia, arribaron 54 médicos cubanos, a hacerle la labor social. Allá, luego se firmó el convenio, Cuba-Venezuela, con nuestro comandante Chávez y nuestro comandante Fidel. A través de ese convenio se inicia la misión. Vamos a saludar a Alicia. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué significado tiene la misión Barrio Adentro? Son nueve años ya, ustedes están en el Comité de Salud, Simón Bolívar, para los vecinos del municipio Lagunilla, tú como fundadora. Bueno, la misión Barrio Adentro tiene mucho significado, ya que Barrio Adentro no es solamente salud, es también la parte de educación, de promoción, porque Barrio Adentro no se centra en solo dar la parte de salud, sino la parte educativa donde prevenimos. Ok, orientación, prevención. Sí, la misión Barrio Adentro más que todo es prevención, porque mientras tengamos prevención, hay menos la parte de que vayamos a enfermar y vayamos a grabar. Claro, atención primaria de salud, orientación, antes de adelantarse a la enfermedad. Sí, estamos llegando directamente a los hogares, ya que trabajamos en la mañana. ¿Cuál es tu trabajo, Alicia? Soy defensora de salud. Ajá, ¿qué haces allí como defensora de salud? Bueno, la parte que es nuestro trabajo más que todo es la parte educativa, enseñarle a la gente y guiarlo. ¿Qué le enseñan a la gente? ¿Qué le enseñan? La parte educativa, como prevenir en salud, prevención en salud. ¿Como por ejemplo? ¿Qué temas les hablas? Bueno, todo sobre, nosotros dictamos charlas en las escuelas. ¿Qué tipo de charlas? La prevención del SIDA, la prevención de todo tipo de enfermedad, empezando hasta por la contaminación del agua, el cuidado del agua, como debemos consumir el agua, que es una de las partes más esenciales que antes no se practicaba aquí, porque tomábamos el agua como muy directa, o no teníamos la formación de cómo debemos de cuidarnos nuestros hogares para prevenir ciertas enfermedades. Y el control de los embarazos, sobre todo en las chicas, ¿no? Son muy jóvenes, que vemos hoy niñas de 14 años, de 13 años, ya con un embarazo precoz. ¿Trabajan ustedes eso también? Sí, gracias a nuestro presidente que cada día a día va creando misiones y ahorita tenemos lo que es la misión Hijo de Benedetti, misión Niños Jesús, donde además de tener el control de embarazo, tenemos el control en las adolescentes de cómo evitar el embarazo precoz, de esa misma forma, educando, dando charlas, actividades, no solamente en las escuelas, en la casa, nosotros visitamos casa a casa, todos los días, tenemos actividades, mañana los invitamos a todos los... ¿Qué hay mañana miércoles? Mañana tenemos una jornada en el área de lo que es, en el sector Tierra Santa, vamos a tener vacunación... ¿Tierra Santa aquí en Lagunillas? Sí, en el municipio de Lagunillas. Vamos a tener vacunación, odontología, medicina general, todo lo que es la parte de barrio adentro. Ok, hay una jornada especial, mañana miércoles en el sector... Tierra Santa. En el sector Tierra Santa, ¿a partir de qué hora? De las 8 de la mañana. 8 de la mañana, todos invitados para este miércoles 18. Señor Alberto, ¿cuántos cubanos hay ahorita acá en el municipio Lagunillas, en la misión barrio adentro? Bueno, aquí la misión está estructurada de manera siguiente. Nosotros trabajamos con áreas de salud. Un área de salud, es decir, un área de salud, se llama así, área de salud integral comunitaria. El área de salud integral comunitaria la compone o está organizada de la manera siguiente. Un consultorio de medicina integral comunitaria. En el caso de nosotros, donde hacemos vida en salud, pertenecemos al área de salud Nueva Venezuela, donde tenemos nueve consultorios de medicina integral comunitaria. Tenemos tres consultorios de odontología, es decir, de odontología. Y tenemos una óptica, ese es un área de salud. Además de eso, lo completan lo que es el centro de diagnóstico integral y la salida de rehabilitación. ¿Cuántos CDI tenemos acá en Lagunillas? Aquí en el municipio Lagunillas, en el trabajo en las cinco parroquias, tenemos tres áreas de salud. Es decir, tres áreas de salud que viene siendo el área del danto, que es el CDI, salida de rehabilitación y una serie de cantidad de consultorios de medicina integral comunitaria. Y se están atendiendo allí a los venezolanos, a las venezolanas, que vienen sin distinción de ninguna especie. Esa es la primera política que se implementa dentro del consultorio y dentro del área de salud. Ok. ¿Tenemos otra área de salud? Tenemos el área de salud Nueva Venezuela, que es donde trabajamos nosotros, que también la componen, ¿verdad? Me han dicho, está integrada por el centro de diagnóstico integral, salida de rehabilitación y nueve consultorios, como les decía al principio. Y tenemos el área de salud de Tamares. Y el de Tamares tiene algo diferente a aquello. Es decir, en el centro de diagnóstico integral tenemos laboratorio clínico. El de Tamares es el que está atrás del CTT, del centro tecnológico Tamares, ¿no? Esa es la instalación petrolera que está en la carretera J. Este tiene algo un poquito diferente a los otros dos, porque ahí funciona un quirófano, es decir, para cirugías menores. Ah, qué bueno. ¿Ves? Este, en los otros funciona el laboratorio clínico, servicio de rayos X, ultrasonidos pélvicos y renales y ahora neonatales, a través de la misión Niño Jesús, que es el control de la embarazada y le hacen allí. ¿Y tenemos médicos venezolanos allí pasando consultas en los módulos, en los CDI? Exacto. Tenemos una integración entre cubanos y venezolanos. Tenemos médicos venezolanos muy buenos, los médicos. Tenemos estudiantes de Medicina Integral Comunitaria, tenemos, hace un día hubo unos graduantes de Medicina Integral Comunitaria aquí en el municipio, un grupo muy bueno, ya están también en diferentes módulos trabajando. Y los defensores, además de eso, tenemos 26 trabajadores venezolanos en cada CDI. Ok. Bueno, tenemos información de las elecciones de la caja de ahorros del Instituto Universitario de Tecnología de Cabimas. Quedó, entonces, presidido ahora al frente por Elio Saavedra con 327 votos y su contrincante del Sibera, 230 votos. Estos son los resultados que nos acaban de pasar ahorita, que va terminando el proceso allá en el UTC. Hoy estaban de elecciones en la caja de ahorro. Gracias a la vanguardia, hoy estamos mejor informados y orgullosos de la UNER, dice William Pérez. Jóvenes como Isaías son el verdadero empuje que tiene la Universidad Socialista de Venezuela. Felicitaciones a Isaías y que siga adelante. Nos dice el bachiller Isaías que hay que entrar a www.uner.edu.be, allí entras en servicios estudiantiles, en el sistema académico, ingresas tu número de cédula de identidad y la clave que es la misma cédula de identidad. Es un proceso muy sencillito. Buen trabajo están haciendo los centros estudiantes. Como todo proceso nuevo, algunos inconvenientes se van presentando. Camino a la dignificación estudiantil, dice el profesor K. Chávez. Bueno, nos vamos ya al señor Alberto Pantoja y a Alicia Maita. Desearles, bueno, que continúen con su trabajo social, comunitario. Felicitarlos. Esto es un trabajo altruista bien bonito y con mucha entrega. Desearles muchos éxitos en todo ese trabajo. Gracias, señor Alberto. Gracias. Gracias, Alicia. Bueno, a ustedes amigos, gracias también por acompañarnos en esta noche de hoy. La invitación muy cordial para el próximo martes. Aquí vamos a estar a partir de las 6 y 30. Vamos a entregarles un nuevo espacio. Somos UNER. Mañana miércoles en el programa de Ingeniería y Tecnología de la sede Ciudad Cogeda continúan los talleres a propósito de la transformación curricular. Se han venido haciendo una serie de talleres y mañana continúan estos talleres. Están todos el personal docente del programa de Ingeniería y Tecnología invitados. Esto es a las 9 de la mañana, acá en la sede de Ciudad Cogeda. Buenas noches tengan todos. El saludo de Álex González, el chino, de Ernesto Roja y quien tuvo el gusto, Yelixza Fajardo. Será entonces hasta el próximo martes. Chao. Chao.